¡Hey! Muy buenas a todos, soy Leidy Mae continuando este Riftos Raids del Spyro Reignitech Trilogy. Y bueno, nos habíamos quedado aquí después de quedarnos a medias en el cono de Magma, que bueno, no sabía dónde demonios estaban los dos orbes, pero bueno, lo busqué un poquillo y ya pues más o menos me he aclarado y he recordado y entre búsqueda y recuerdo, pues mira, vamos a ello, a ver si logro salir un poquillo del paso, porque aquí de joyas tampoco había nada y realmente no sé. ¿Dónde me había? ¡Uh! ¡Papapapapá! ¡Oh! ¡Vaya por Dios! ¡Ahí! Pero bueno. Ok. Muy bien. ¡Ay! ¡Vaya por Dios! Muy bien. Esto ya lo había hecho. Voy a coger este caracol. Lo que no sé es eso. ¿Dónde están? ¿Dónde están las demás gemas? A ver, creo que era por aquí. Oh, oh. Vale. Creo que tengo que subir. Ahí. Vale. A ver... A ver... Muy bien. Aquí es el siguiente. Uh, bu, 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 bu. ¿Qué? Ok. Muy bien. Y ahora, en teoría, tenía que subir por aquí. ¡Ups! Espérate... Me va a dar. No estoy viendo. ¡Auch! Vale. Ok. Y... ¡Papapapapá! Vale. Creo que era aquí. Bueno, aquí era hacia... Hacia allí. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! Joder. Eran en esas escaleras. No, no. Es que no sé por qué no me... No me vuela bien. Se queda como un poco pillado. Pillado. Ahora. Jobar. Ok. Y ahora simplemente es aquí. Muy bien. ¿Y ya está todo? No. Que va. Me faltan... Unos 20. Vale, ya está. Ahora sí. Y aquí están... Los dos orbes. ¡Uf! Contra el eloges. ¡Cómo los odio! Venga. Vamos allá. Venga. Muy bien. ¡Ah! Lo mejor es seguirle y cogerla. ¿Vale? ¿Dónde? ¿Vale? O cuatro. Vale. ¡Uy! Tu, 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 tu. Vale. Lo mejor es ir a donde va él. Oh, fuck. Mira, ahí veo otra. Vale, 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 vale. Tecbille, ok. La siguiente creo que es más complicada porque él se da mucho más prisa. Va a ser más difícil este. Venga. A ver. Pa, 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 pa. Pa. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde? Vale. Tres. Llevamos tres los dos. Muy bien. Uy, 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 uy. Ey, ey, ey. ¿Qué lo he cogido yo? Hijo de su madre. ¿Dónde? ¿A dónde? No, si es que no puede ser. Pero. ¿Pero por qué lo coges tú? Nada, ya es que estoy en las últimas. Ahí, siete. No. Ahí. Ahí, nueve. ¿Dónde? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Cachis! Vale, diez. ¡Ay! Me cago en la madre que lo parió. Puto cazador. Para esto sí que se da prisa, pero para vencer a Ripto como que no. Llevo un bot doce. ¡No! ¡Dámelo! Vale, para mí. Para mí. Catorce. No, 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 no. Y quince. ¡Uf! ¡Qué bien! De tener que retarte a un juego más difícil. ¡Dios mío! ¡Ah, es todo rellenidísimo! Bueno. Ok, pues ya hemos completado este nivel. Ay, cien por cien. Bien, pues salimos. ¡Qué estrés más grande! Pero bueno. Era una fase que estaba un poquillo escondida. Y que al final, pues en el anterior streaming, pues no me acordaba de lo bien escondida que estaba. Pero creo que en el antiguo juego se veía mejor. Aquí como todo está como más sobredimensionado, no queda todo tan claro. Muy bien. Ok, pues cono de magma terminado. Y al cien por cien. Solo nos quedaba el de... Eso, colina fracturada con un ochenta y seis por ciento. Porque, bueno, habíamos conseguido todas las gemas. Pero nos quedaba el tema de... ¿Cómo se llama? Lo del... El cabezazo ese. Bien, pues vamos a este. Que creo que es el penúltimo mundo. El oasis sombrío. Y ya solo nos quedaría la fase de vuelo. Y vencer a Glab. Y ya está. Así que bueno. Vamos a ver. Lo del oasis sombrío creo que eran como hipopótamos, me parece. ¡Sí, míralos! Están aquí super suboes. Super suboes y super grandes cuando comen. Bueno. Venga. ¡Espero! Me alegro de que estés aquí. He intentado coger una valla de este arbusto mágico, pero no soy lo suficientemente fuerte. Si lo envistes o lo chabuscas, quizá caigan algunas vallas deliciosas. Ok, pues venga. ¡Hala, venga! ¡Oh, gracias! Vale. Un pavo real. Para la pobre... Para el pobre de Sparch. Que lo he traído. El pobrecito mío. Vale. Otra vez me ha vuelto a pasar lo de... Lo de que se me interrumpe la conexión ha sido un poco what the fuck. Porque ni hace mal tiempo ni nada. No sé. Internet debe de estar un poquillo delicado. No sé. ¡Ups! ¿Hay alguien que me está lanzando cosas? ¿No? ¿No es por ahí? Ok. Ah, sí. Bueno. Yo estaba... Para completar esto. Ok. Vale. Este pavito no nos hace falta. De momento. Buenas, hijo de fruten. Justamente acabo de reconectar porque se me había acabado... O sea, se me había cortado internet. Y ha sido como un poco... ¿Por qué? Si todo está correcto. Y bueno, estábamos aquí en Oasis Sombrío. Ya había completado cono de magma. Y a ver si podemos terminar ya. Llanuras otoñales. O al menos... Uy, 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 uy. Uy. Ok. ¿Por qué se nos está alargando esto? Cosa mala. Vale. Por ahí es por donde vine. Uy, 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 uy. Bien. Vale. Esto por aquí. Let's fly, let's fly. Let's fly away. Por aquí arribito. Qué cara de mala gente tiene esta people. Fuera, fuera. Muy bien. Fuera, tú también. Y... Todo limpio. Bueno. Zoe nos ayuda. Por si pasase cualquier cosa. Uy. Este mapa me gustaba mucho por el tema de los pavos reales. Que no los... No sé. No los suelen sacar mucho en los videojuegos. Uy. A ver. Ups. Vaya con el genio este. Bien. Hipopotamito. ¿Dónde me estás llevando, hijo de mi vida? Fuera. Aquí había un ladrón. Me acuerdo... De estas partes... Se ha quedado pillado ahí. Nope. Muy bien. Otro por aquí. A ver si no me dejo ninguno atrás. Que no sé. Ok. Son 17. Aquí tendré que hacer algo con esto. Ok. Vale. Vale. Todo ok. Todo ok. Uh. ¿Cómo quieres...? Ah. Espérate. Ya lo entiendo. Venga. Y por favor. Cárgatelo de camino. ¿De acuerdo? Inténtalo. Está justo en el medio. Ay Dios. No se lo va a cargar. Ah, pues sí. Ha hecho un pleno. Bien. Pues ahí ya está. En el árbol sagrado este. Por ayudarme a llegar al gran arbusto. Ahora podemos comer vallas a asartarnos. Toma esto. Es un regalo de nuestra parte. A ver, asartaros no, chico. Hay que comer con moderación. Ok. Tengo ahí una misión. Tengo ahí una misión. Pies secos. Oh, vale. Bien. Uf. Qué de... Qué de cositas, ¿no? Aquí está. La vasija esta misteriosa, que va cambiando de sitio. Bueno. A ver qué quiere este señor. Bruno. Tres ladrones han robado las lámparas mágicas de bronce. Recupéralas antes de que huyan del oasis sombrío. Muy bien. Qué aspecto más maquiavélico tiene. Bueno. Uno está por aquí abajo. A ver. Grandi. Me temo que necesitas aprender el movimiento de cabezazo para ayudarnos. Ok. Otra misión que no podemos hacer. Y cuyo... Cuyo orbe se va a quedar aquí hasta que aprendamos el cabezazo. Mira. Ahí está uno... ¡Ay, ay, 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 ay! Qué mala pata. A ver. Muy bien. Esto por aquí. Por aquí. Mira. Ya te cogeré. Ya te cogeré. Muy bien. Uy, 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 uy. Vale. Con esto... Tengo que abrir eso, que ya lo cogeré. Ahora. Ah, mira. Esto... Pulsas triángulo y... Y ya está. Pero como todavía no sabemos el movimiento de cabeza... Nos vamos a tener que aguantar un poquito. Un momento. Voy a coger esto. Esto. Y... Está ahí. El ladrón. Vamos allá. Cago en la madre que lo parió. Ya está. Una. Una fuera. Ok. Eh... Veamos. Por aquí... Uy. Mmm... 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 Vale. Qué raro. Se me ha olvidado esto. Y esto también. Muy bien. Bueno. Ah... Uh. Ah, no. Por ahí es por donde empecé. Siempre igual. Aquí había uno. Creo. Pues... Sí, aquí había uno. Es que me acuerdo perfectamente. Mira. Está aquí. A ver. ¿Dónde está la maldita cámara? Buenas, Kamul. Vamos a poner la pasiva. Mmm... Sí, se ha convertido en Charizard. Es por un poder que... Que es súper especial. Y que me protege del ácido. Muy bien. Dos lámparas. Pero nada. Ya ha vuelto... Ya ha vuelto a su... A su color habitual. Es para... Es como una especie de protección contra el ácido. ¿Dónde demonios estará el otro ladronzuelo? Ha evolucionado. Sí, sí. Pero sigue estando igual de guapo. Mira, está ahí. Justo donde está la vasija es extraña. Se cambia... Se cambia... Se cambia las escamas. A ver. Ven aquí. Ahí. Ahí. Ay, 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 ay. Vale. Ya te sigo. Ya te sigo. Y ya tengo la tercera vasija. Muy bien. Eso. Lámparas. Es que estoy con los... Con el tema de... De las... De los orbes que no vea. Igualmente, esta fase no la puedo completar al 100%. Ni en joyas, ni en orbes. ¿Dónde estaba la vasija? Tanto vasija para arriba, vasija para abajo. Está ahí. Let's fly with me. Let's fly. Let's fly away. Ok. ¿Dónde vas a aparecer, hijo? ¿Y eso? ¿Bugs? No. O sea... Tiene... Tiene el tema de las habilidades estas. Que hasta que no pases al siguiente mundo y las aprendas de ricachón, no... No puedes hacer nada. Bien. Eso es al principio. No. Por ahí no es. ¿Dónde está? Ahí. Y bueno. Y como todavía no sé la habilidad de cabezazo, pues por ejemplo hay un cofre que... Que no puedo abrirlo. Y aquí también hay una misión que tampoco puedo hacerla. O sea que... Tendré que volver más adelante. Vamos. Me faltan 20 joyitas. Y nada. Hay un orbe de aquí. Justamente ya he terminado el tema de cono de magma. Que... Que eso estaba la fase a la mitad. Porque me faltaban dos orbes. Y no sabía dónde estaba tampoco el resto de las... De las gemas. Y yo. ¿Pero dónde demonios están? Y nada. Entre que lo he buscado. Y que ya por fin se me ha refrescado un poco la memoria. Le digo. Ah, coño. Si estaba ahí. Y nada. Ya. Ya lo tengo. Ya lo tengo también cogido. Que... Era como una especie de zona. Ay, 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 ay. Tenía ganas de darse un baño. Pues eso. Era como una especie de zona. Que estaba... Que estaba en unos escalones para escalar. Y... Y bueno. No se veía muy bien, eh. O sea. Recuerdo que en el antiguo juego sí que veías dónde poder escalar. Dónde poder acceder. Pero... Aquí no se veía muy bien. Bueno. ¿Quién se ha comido las vallas? ¿Quién se ha comido las vallas sagradas? Y yo no. Yo no he sido. Bikafchon fue un precursor de los DLCs. Uf, y tanto. Es como... Tu princesa está en otro castillo. Bueno, tu habilidad está en otro mundo. Lo siento. Vuelve cuando la tengas. Pero vamos, esto pasa desde... He sido yo. Sí, como estoy Furkel. Pero... Pero eso. Otro que se queda... Nada. A la... Un poquito más de la mitad. Muy bien, Spyro. Ahora que tienes 14 talismanes, tu guía abrirá la cerradura de la puerta para que te enfrentes a Gal. ¿Estás listo? Bueno, vale. Tienes que meterte por el agujero del suelo para llegar a donde están Rito y Gal. Yo puedo echarte una mano. He domesticado pterodáptilos del yermo esquelético. Te lanzarán objetos para que los uses contra Gal. Ok. Vale, pero aún me falta un escenario, ¿no? Y de hecho de aquí también me faltan cositas. Creo. Sí, sí. Es súper pro. Bueno, pues... Let's fly with me. Ah, la ruta helada. Me acabo de chocar contra un portal. En lugar de atravesarlo yo me choco directamente. Bueno, pues... A ver qué nos encontramos aquí. Porque estas fases... ¿Por qué estas fases? Ok. Ok. Espérate. Muy bien. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Vale. Vale. Ok. Esto también lo tengo que... Dios mío. ¡Ostras! Que es enorme esta cosa, ¿eh? Vale. Vale. Dios mío. ¡Qué de cosas! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Espera un segundo. Vale. Me falta el que me he dejado atrás. Ok. Espérate. Que aquí hay uno que me he dejado... ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí. Lo siento. A ver esto... A ver esto... Vale. ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Pero si te he dado! ¡No inventes! ¡Que te he dado! ¡Ay, Dios! No lo voy a conseguir ni de coña. Es que me he liado. Entre unos y otros me he liado. Este tipo de... De mapas. ¡Qué va, qué va! Ni me han dejado. Ni me han dejado darme un chapuzón. Sí, es que Spiro realmente recuerda mucho a... A ese atrapado en el tiempo de Bugs Bunny. Yo que quería darme... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Ahora. Quería darme un baño helado. Para cerrar los poros. ¿Y qué va, qué va? Voy a ir uno por uno. A ver. Y aún así me falta uno. ¡Uy! Soy super knob. Bueno. ¿Qué va? Antes lo estaba haciendo bien. Antes lo estaba haciendo bien. Yendo así en plan salteado. ¡Uy! ¿Habéis visto? El surco ahí en el agua. Al pasar. Vale. Vale. Ok. Ok. Sí, esos son los del escenario este que ya visitamos. Mira, aquí está el arco. Muy bien. Muy bien. Ok. Me faltan estos pagos. Vale. Vale. Ok. Ok. Vale. Vale. ¡Uh! Dios mío. Bueno. Bueno. El logro que se tiene que saltar... Tiene que saltar en el uno... Si lo completas antes del minuto del uno y cuarto. ¡Uf! Ha costado, ¿eh? Me ha costado muchísimo. Madre mía. Lo paso fatal en este tipo de escenales contra el reloj. Bien. Tengo que encontrar... No sé si a cazador o algún NPC que me dé el orbe de este mapa. Es gracia porque grito muchísimo en plan de... No, no. No me rompas la diversión. Por favor, Espiro. Que esto es muy divertido. Espera. ¿He visto antes un iglú? ¿Lo mismo está dentro del iglú? A ver... Mira, está allí. Mira. ¡No, no, no! Por favor. A ver... ¿Aquí? Está ahí dentro, pero... Ahora. Parece que estás listo para un desafío mayor. ¿Qué te parece un poco de parapente? ¿No te darán miedo las alturas, no? Excuse me. You talk with a dragon. Venga, a ver. Bien. Te remolcaré con la moto para que maniobres entre los anillos. No te saltes ninguno o habrá que empezar de nuevo. Y aquí la pregunta. Cazador, tengo alas. ¿Para qué demonios me voy a subir en un maldito parapente? Sí, es como... No. Yo creo que... Cazador se ha quedado ahí un tiempo mirando las musarañas y... Alguien ha construido un iglú a su alrededor. Esa es mi teoría. Voy a través de los anillos. Venga. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mira cómo está el pobre Spiro. ¡Ay, Dios! A ver. Yo tengo mis alitas y yo vuelo muy bien y acordemente, ¿vale? Pero si me lo pones así, abierto. Venga, a ver. Es que mira cómo está el pobrecito. Solo habría que verle con una cámara frontal. En plan... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Que esto va muy rápido. ¡Ay, cazador! Que esto va muy rápido. Y son 50 putos anillos. Por favor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, cazador! ¡Que esto va muy rápido! ¡Maldito sea! ¡Ay! Ya llevamos más o menos la mitad. Ya llevamos más o menos la mitad. ¡Joder! ¡Joder! Sí, sí, sí. Sí, sí, se me dice un dibujo. ¡Ay, me cago en la madre que lo parió! ¡Anda! Pero sí, pensaba que se te daba bien volar. Ay, con toda la cara desencajada. De... Con todo el aire metiéndoselo en la boca. Y deformándosela. ¡Ay, Dios! ¡Ay! 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 Sí, es como... Venga, ¿por qué no me dejas a mí a cargo de la maldita... De la maldita moto de nieve? Y... Y tú te pones aquí atrás. A ver... A ver cómo vuelas tú. Listo. Que eres muy listo. Ahí. Ahí. Vale. Aquí llegamos al tramo difícil. Pero vamos a ver. Y no, no. Sí... Sí, aquí por hablar. Venga. Dios mío. Es que encima, mi pobrecito va con las patitas así encogidas... Porque no sabe qué hacer con ellas. ¡Que está muy rápido! Venga, pero si no es para tanto. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, una cámara... Una cámara tal y como está aquí... Pero una pequeñita arriba... A la... A la derecha. Con la cara de Spiro. Yo lo veo. Yo lo veo. Una cámara de bondage. Pero vamos a ver. ¿Cómo demonios... ¿Cómo demonios voy a coger ese anillo si el otro está en la otra esquina? ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver. Y encima, el otro no es tonto, ¿sabes? Se coge un gorrito, una bufanda... Spiro no. Que en teoría los reptiles son de sangre fría. Y necesitan el calor del sol para, digamos, calentarse y tal. Que vale, que sí. Que es ficción y que... Los dragones escupían fuego y todo eso. Pero... Cazador no es tonto. Y si él se ha cogido una bufandita... Y un gorrito de invierno... Es porque ahí tiene que hacer muchísimo frío para un gatito. Es que siempre... ¡Siempre! Me quedo siempre ahí. What the fuck, cazador. Dificulta cuatro, ¿no? Así es que... Como no lo roce... Y me queda así como un poco en el medio... A ver... Si voy controlando un poco... No tengo que estar tampoco muy en el centro... Uy, 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 uy... Venga, venga... Ahí... Ahí, ahí... Vale... ¡Ah! Dios! Sí, sí, sí... Dale más ideas a los furros... Yo encantada, ¿eh? Yo encantadísima. Yo encantadísima. Venga, a ver... Ya no salgo de aquí hasta que no lo... No lo consiga, ¿eh? Necesito todos los malditos orbes... Y si pudo hacer lo del maldito alquimista... En las colinas fracturadas... Esto se puede hacer. ¿Pasa que el control es tan... Jodido? Venga... Venga... Vale... 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 Oye, oye, oye... ¡Me cago en la madre que lo parió! La cuestión es que estoy por meterle toda la nieve en la boca a cazador... Y decir que... ¡Eh! ¡Es pan comida, ¿verdad? No sé cómo coger esa maldita curva. No sé si es que hay algún botón para ir más rápido... No lo sé. Porque es que el control es el mismo. Es simplemente los... Las teclas de dirección y ya está. No hay más. Es que me pone el círculo a tomar por culo... Y no sé... No sé... No soy Chuck Norris, ¿vale? Puedo estar en dos sitios a la vez... Y... Pelearme con Dios a puñetazos... Ni nada... Soy un maldito dragón. A ver, a ver... No. Por Dios santo. ¿Te gusta la nieve? Pues toma, nieve. Sí, 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 sí. Muy abrigadito está, tío. Que me quedaban diez. Me quedaban diez. Ya había pasado el maldito anillo y me quedaban diez. Bueno. Esto solo es señal... De que mal no lo estoy haciendo del todo. Que pesa lo torpe que soy... Esto se hace. Vamos. Muy bien. Este. Este. Sí, sí. Son las curvas. Lo que más me... Más me joroba. Oop. Y como no ando... No ando fina yo en... Fu, 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 fu. Cada vez me lo ponen más complicado. Venga. Ahí. Toma ya. Te la dedico, cazador. Joder. No es mejor que yo. Obviamente. Dios mío. Me ha gustado esto. No es mejor que yo. Es como... Oh. Gracias. La curva del odio. Uf. Ya está. Dios santo. Nada. Oh. La abandonamos. Y ahora sí. Toca combate con Taglab. Oh. Ha costado. Ha costado muchísimo. Pues ya. Hacemos el combate. Y ya pues iríamos a... Al siguiente... Al siguiente mundo de Avalar. Que era algo de nieve también. Y ya lo dejaríamos. Porque el siguiente mundo... El siguiente mundo también es complicado. O sea, la dificultad va increciendo aquí. Aunque... Aquí me falta... Me falta una gema. O sea, una... Una orbe. Y no sé dónde está. O sea, estaba este. Y... Quizás es que, yo qué sé, está un poco escondida. O algo, porque... Yo no la veo. Y lo mismo está en un lugar que ni siquiera me... Que digo... Has pasado mil veces por ahí, May. Y no. No la he visto. No sé si por aquí... Me da miedo asomarme demasiado. Porque con lo torpe que soy... La podemos... Liar. Pero claro, me dan aquí... Esta cosita. Y no sé yo... Uy. No. Por aquí no... No hay nada. Y claro, también me fijo en los muros. A ver si hay algún muro... Un poquillo más extraño. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Es como... Bueno, sería también como una especie de tópico, ¿no? De eres un dragón y te dan miedo las alturas... Y tú no sabes lo que es esto. O sea... Esto... ¡Ay, Dios! Es que seguro que están... Que he pasado y... Ahí está la primera ruta... Que tú dices... ¿Para qué ponéis? ¿Para qué ponéis dos rutas aquí? ¿Eh? Es que lo hacéis por maldad. Vale, entonces pues... Sigo por aquí... Por aquí... Esa que estaba ahí arriba... Ya la cogí. Y no sé... ¿Dónde estará el otro orbe? Es que para completar el juego... Y llegar a la... Digamos, al bonus final... Tienes que conseguirlo todo... ¡Eh! 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 Si es que... Digo... Tiene que haber un muro o algo... Que no he visto... Porque es que me he recorrido el nivel... De pico a pico... Y había ahí... Un murito... Sí, sí... Es que no... No hay otra... Y obviamente cuando... Consigamos... El asunto de la... Del cabezazo este... Tenemos que volver aquí... Y completar... Pues la colina fracturada... El oasis sombrío... Que son los dos... Mapas donde nos pedían... Esa habilidad... Y otra vez... A pasártelo... Pero bueno... Es una forma también de alargar el juego... Bueno... Pues... Vamos al foso de Galp... A ver que... Que nos depara esto... Sí... Sí... También, también... También era del original esto... También era del original esto... ¡Ah, helada! Aquí tienes... ¡Ja! 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 ¡Uy! Zoe... Poco... Poco te ha faltado... Acaba... Dragón... Estás empezando a tocarme las narices... ¡Sancionara, dragón! Galp... ¡A comer! Le han puesto detrás unos... Unos... Láseres o algo raro... Me gustaba más el otro... El tontito... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! Vaya por Dios... ¡Ay, Dios! Dios, Dios... ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Mueve! ¿Qué? ¡Uy, Dios, 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 Dios! ¡Dios! ¡Ay! ¡Joder! Vaya con Galp... ¿Dónde están esas aves? ¡Joder! Telita, ¿eh? Telita con Galp... ¡Uf! No lo recordaba tan... ¡Tan jodido ese enfrentamiento! Sí, sí, es más duro de lo que parece. Voy a ponerla activa. Venga, a ver. Vale. Ok. Ahí están los Pterodáptilos. ¿Qué? ¡Uy! Vale. Muy bien. ¡Uy! Y ahora vienen los rayos láseres. Venga. Ok. ¡Pterodáctilos! ¡Pterodáctilos a mí, maldita sea! Ahí viene. Here they come! ¡Uf! Vale. ¡Uy! Muy bien. Ok. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Ok. Lo que sí que tienen más vida. En este maldito juego tienen más vida. Los mierdas estos. Venga, venga. Sí, ¿no? Ok. Ok. Not bad. Dios. Casi. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me aplasta! ¡Venga! ¡Tiradlos! ¡Tiradlos, maldita sea! ¡Ay! ¡Casi! ¡Oh! ¡Qué penita! ¡Oh! ¡Vaya, por Dios! Como no me tiréis algunas ovejitas... Yo lo voy a pasar aquí muy mal, ¿eh? ¡Tiradme, ovejas! ¡Mira! ¡Una gallina! ¡Más, más, más, más! ¡Más putos huevos! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Uy! ¡Ande, na gallina! ¡Ya está! ¡Uy! 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 ¡Venga! ¡A ver! ¡Ay, ay! ¡Por el amor de Dios! ¡Qué complicado! No lo recordaba tan jodidamente difícil. ¡Ay! ¡Casi, casi, casi! ¡Venga! ¡Uy! ¡Por Dios! ¡Ya está! ¡Ya me he quedado sin Sparch! ¡Uff! ¡No me he quedado sin Sparch! ¡Vale! ¡He hecho un poquillo de trampita aquí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Ugh! ¿Dónde están los pterodáctilos cuando se los necesita? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya está! ¡Uff! ¡Uff! ¡Sin Sparch, pero bueno! ¡Oh! ¡Ha costado, ha costado! ¡Santo cielo! ¡No lo recordaba tan jodido! ¡Es Pairo, lo hiciste! ¡Hala! ¡Elora! ¿De dónde sales? ¡Del castillo de la Tierra de las Llanuras Otoñales! ¡El castillo vuelve a ser libre! ¡No hay rastro de ripto! ¡Y desde que estás por aquí, las criaturas de Avalar han empezado a llevarse bien! ¡Oh, qué bien! ¡Anda! ¡Por haber hecho tanto por Avalar! ¡Y como sé que necesitas unas buenas vacaciones! ¡Queríamos hacerte un buen regalo! ¡No es mucho, pero a ver si te gusta! ¡Oh, guau! ¡Es genial! ¿No te apuntas? ¡Ah, no! ¡Tengo que ir a ver al profesor a la Tierra de las Llanuras Invernales! ¡Aún no ha arreglado el superportal para enviarte a casa! ¡Oh! ¡Suena interesante! ¡Oh! ¡Creo que me quedaré por aquí tomando el sol un rato! ¡Qué sol! ¡Si estás dentro de un castillo! ¡Oye! ¿A dónde ha ido el hora? ¡Si te lo ha dicho! ¡Te lo ha dicho, Espiro! ¡Te lo ha dicho! ¡Que se va a las Llanuras Invernales! Está este chico típico chico shonen, ¿eh? En plan... ¡Ay, que no! ¡Sí, sí! ¡Venga, vale! En la Llanura no te estaba escuchando Típico de nosotros, los chicos En fin... Bueno, aquí está el superportal ¡Espiro, espiro! ¡Espiro, espiro! ¡Espiro, espiro! El cristal de energía debería darnos el impulso extra Tan solo unos retoques más Yo creo que ya lo tengo ¡Excelente! Por fin está todo listo Vamos a necesitar más orbes Pero con el cristal de energía El superportal debería funcionar de nuevo ¡Oh, oh! ¡Anda! ¿Creías que te habías librado de mí? Pues creo que no He convencido al oso ricachón Para que me venda unas cuantas bombas ¡Va! ¡El cristal de energía! ¡Ricachón siempre igual! ¡No te convertiré en el montón de ceniza Más listo del mundo! Siempre igual ¡Esto es lo que necesito para mi nuevo cetro! ¡Cazador, haz algo! ¡Rápido! Más chaquetero ¡Imposible! ¡Devuélvemelo! ¡Por poco! ¡Cazador inútil! ¡Qué tontos! Después de destruiros a todos con mi nuevo cetro Voy a bautizar este lugar como Rittonia Y encima le echa ¿Sabes? Si el ricachón estaba ahí dentro Y fuera de aquí Ya te compré las bombas Ahora ya no te necesito A ver, ricachón solo piensa en las gemas Nada más Ay, que solita me siento sin Sparch A ver, Elora Es un problema, ¿no? Qué lástima que estés aquí Sin hacer nada Cuando, no sé Entre tres Podríais haberlo noqueado No que tiene que venir ahora un dragón Y hacerlo todo Pero bueno Estamos de aquí en ya Las llanuras invernales Voy a recuperar los Sparch Porque Vale Me sentí un poquito Un poquito sola Y Bueno La idea era esa Completar llanuras otoñales Que a mí me parece que Llanuras invernales no se llamaba Se llamaba de otra manera Pero eso El plan para hoy era Completar llanuras otoñales Los mundos que nos faltaban Que era Bueno Cono de magma Con el tema de los orbes que Que nos faltaban Y el oasis sombrío Y bueno La ruta La ruta helada Así que Nada Tres portales Finalizamos la La tierra de Llanuras otoñales Que bueno Que ahora tendremos que volver Cuando ricachón nos enseñe A dar cabezazo Y El foso de Galt Que a duras A duras penas Hemos conseguido salir Indemnes de ahí Indemnes Porque Sparch está Vamos No me creo que haya sobrevivido Espera un momento Yo no he sobrevivido Y Y bueno Aquí Hay más de lo mismo Pantano místico Y bueno Podemos volver A bosque de verano Que ya No tenemos por qué volver ahí Porque ya lo hemos terminado todo Y allanuras otoñales Cuando Por fin Aprendamos el tema Del cabezazo Sparch quiere decir Que hay vida Después de la muerte Si, si Quiere decir tantas cosas Esa libélula Pero Aquí dentro hay algo Aquí dentro hay algo Pero Eso Mira Aquí hay más comidita Para Sparch Come hija Come Bueno hijo Es un chico Toma Otro Ya está Y bueno Eso Hemos cumplido con el plan Para este streaming El viernes Por la noche Seguiremos Que bueno Que quizás No creo Pero quizás Llego un poquito más tarde Tengo un evento En Barcelona El Gaming Ladies Que es la primera vez Que asisto Y a ver Es a las 6 de la tarde Yo no creo que Que me vaya a ocupar mucho Pero entre ir y venir No sé Que lo mismo Me apetece darme una ducha después Y estoy viendo este muro Vale no Que digo Tiene grietas Lo mismo se puede romper Pero no Y eso Y entonces pues Que lo mismo Voy Y al volver Pues me apetece darme una ducha Cenar Ese tipo de cosas Que nos hacen humanos Las necesidades vitales Y Y eso quizás Empieza un poquito más tarde De las 10 Pero En principio En cuanto termine El evento Cojo los ferrocarriles Me vuelvo a casa Y Yo creo que Estaré aquí a tiempo Para las 10 Yo creo Que lo mismo Me entretengo hablando Y Yo que sé Cojo el ferrocarril De las 9 O así Y se me va El santo al cielo Pero bueno Estad atentos A twitter Donde diré Ey Que ya estoy por aquí En no sé cuántos minutos Empezamos O que ya estoy aquí Empezando ¿Dónde estáis? Que es viernes Por la noche Y Y eso Espero que paséis El resto de la semana bien Y muchísimas gracias Por pasarte Por pasaros por el streaming Kamul Muchas gracias por pasarte Así que nada Paz y amor Y nos vemos En el próximo streaming Chao 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 Gracias por ver el video.